¿Listo? Hola que tal, muy buenas tardes iniciamos con este curso de electricidad automotriz bienvenidos sean todos a este curso va a ser una serie de videos en los que vamos a estar trabajando y entregando la información que ustedes necesitan, aparte hay referencia bibliográfica bastante amplia me cuenta que tienen por lo menos 9 libros, tienen 9 libros para estar trabajando con ellos pero este utilizamos este libro este libro guía porque es extremadamente sencillo ya si ustedes quieren ahondar tendrán que entrar a otra parte de la bibliografía recomendada entonces pues vamos a iniciar con electricidad básica vamos a ver muchos temas del 1 al 8, capítulo del electrón, distributos en serie amperaje, multímetros, ohms watts, fallas, magnetismo lectura de diagramas, el día de hoy vamos a ver capítulo 1 y 2 que es el electrón y las cargas eléctricas y circuitos en serie y en paralel entonces esto es lo que vamos a estar trabajando el día de hoy déjenme checar si estoy grabando si estoy grabando electrón y las cargas eléctricas ok, el electrón entonces nosotros conocemos que la materia es lo que vemos lo que está presente ahí a vista de todos y pues de qué está compuesta la materia pues la materia está compuesta por moléculas y a su vez por átomos pero nosotros realmente vemos la materia en tres estados lo vemos en estado sólido, en estado líquido y en estado gaseoso en sólido cuando lo vemos que sin necesidad de estar contenida vemos su forma, por ejemplo el metal en líquido pues es vemos su forma de acuerdo al recipiente en la cual lo colocamos y en el gas pues también de acuerdo al recipiente o de acuerdo al cierto fenómeno que nos permite observar que realmente está comportando como un gas en este caso tenemos lo clásico que es el estado del agua que está en sólido como hielo, unos hielitos líquido como está dentro de nuestro vaso y gas cuando nosotros encendemos la estufa entonces esos son por lo menos los tres estados de la materia entonces aquí tenemos una definición de materia y dice que materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio y vamos a ver una simulación muy bonita respecto a la materia déjenme ver, aquí está la materia entonces, ¿qué tenemos acá? vean que tenemos los tres estados de la materia estoy poniendo el agua como el ejemplo entonces en estado sólido vean que las moléculas están muy juntitas pero en forma estructurada en líquido están un poquito más se comportan de acuerdo al recipiente vean que es su recipiente y el gas pues las moléculas están un poco más dispersas entonces, pero eso cambia por ejemplo, si al sólido yo le empiezo a poner calor ¿qué pasará cuando a nuestro cubito de hielo nosotros lo que hacemos es aplicarle calor? entonces, al aplicarle calor lo que va a pasar es que se va a comportar como líquido y va a adquirir la forma del recipiente si yo le pongo frío lo que va a pasar es que estas moléculas se van a tranquilizar y otra vez van a ocupar la formación que tenía en un principio si yo en un principio tengo agua líquida y le aplico calor nuestras moléculas que están ocupando un espacio en el recipiente y que lo ocupan de una forma pequeña vamos a ver cuando le aplicamos calor vamos a aplicarle calor a nuestra agua entonces, van a ver que bajo nuestra experiencia al aplicar agua al aplicar calor al agua en automático vamos a empezar a formar el gas, agua en gas entonces, vean ustedes como hemos hecho a través del calor estamos modificando la estructura de la materia si nosotros le ponemos frío le echamos unos hielitos a esa agua que ya habíamos calentado pues va a volver a su estado líquido lo mismo sucede con el gas el gas lo tenemos normalmente más dispersos las moléculas más dispersas si le ponemos calor igual estarán dispersas pero se estarán golpeando unas con otras con mayor velocidad ahora, si yo le aplico un poquito de frío a todas ellas lo que va a pasar es que ese gas se va a transformar en un líquido y pues adquirirá la forma del recipiente vean ustedes he tranquilizado a las moléculas y ya adquieren una composición mucho más relajada eso de aplicar calor y aplicar frío ¿a qué se refiere? pues propiamente se refiere a la transferencia de energía energía que es el calor a través para los elementos y esa energía que nosotros vamos a ver más adelantito puede ser este los electrones ¿no? las cargas entonces espero que les haya gustado este fenómeno entonces materia es todo aquello que ocurre en el espacio toda la materia está formada por elementos químicos por ejemplo o sea la materia se conforma por elementos químicos cobre, plata oxígeno, aluminio y otros elementos químicos son las sustancias más simples que existen en la naturaleza que forman cualquier tipo de materia y entonces aquí yo les traigo les voy a hacer pasar una tabla periódica muy 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 chida este vean ustedes que aquí está la tabla periódica que ustedes vieron en secundaria prepa los hicieron sufrir un rato y tengo todos los elementos aquí están y los elementos a su vez están ordenados por ejemplo estos son los gases estos son otros metales aquí tengo los lantánidos los actínidos este los alcalinos terrios los alcalinos gases etcétera ¿no? y entonces esta tablita me permite ver bien exactamente a ver el hidrógeno ¿qué es? ah pues el hidrógeno forma este sin color nos da muchísimas características de cada uno de ellos de eso está compuesta la materia aquí también puedo ver sus propiedades ¿no? en qué estado está este sus orbitales que es una parte importante ¿no? cómo se comporta cada uno de ellos en orbitales ahí está este y los compuestos con los que podemos hacer cosas ¿no? entonces esto es la materia está conformada por estos elementos químicos que platicamos hace un rato entonces este bueno entonces los átomos y las moléculas ¿qué pasa con ellos con los átomos y las moléculas? los dice que una molécula es la partícula más pequeña de una sustancia que conserva las propiedades de la misma las moléculas están constituidas por átomos ok entonces materia después moléculas y las moléculas por átomos las moléculas por ejemplo aquí tengo dos átomos de oxígeno y dos átomos de oxígeno me forman una molécula de oxígeno ¿no? con dos átomos pero también puedo tener moléculas con dos átomos diferentes por ejemplo carbono y oxígeno que me forma monóxido de carbono y ya tengo dos una molécula de dos átomos entonces nos dice que también las moléculas están formadas por otras partes más pequeñas llamadas átomos ya lo vimos y el átomo es la parte más pequeña ¿no? entonces los átomos propiamente tienen una carga negativa están compuestos por una carga positiva y una parte neutra entonces nos dice acá las partes fundamentales del átomo se denominan para la parte negativa electrón para la parte positiva protón y para la parte neutra neutrón ¿no? hay una caricatura de Jimmy el niño neutrón ¿no? negativa carga electrón para negativa protón para positiva y neutrón para no tiene carga entonces los protones y los electrones se encuentran dentro del átomo los protones y los neutrones dentro del núcleo del átomo y los electrones andan ahí este campeando en las externidades del átomo los electrones siempre tienen sus orbitales ¿no? los podemos ver en la tabla periódica sus orbitales y por ejemplo aquí tenemos un átomo con tres electrones que andan ahí dando sus vueltas y tres protones este y tres neutrones en el interior en el interior del núcleo cuando tienen completa cuando están completos en cargas positivas y negativas se dice que un un átomo está este eléctricamente balanceado es decir tres y tres ¿no? o sea no le falta nada cuando le llega a faltar normalmente le faltan electrones protones no electrones que en algún momento fueron cedidos entonces el átomo se dice que está desbalanceado ¿no? y el átomo va a procurar por por cuestiones naturales buscar ese electrón que le hace falta ¿no? ya sea quitándoselo a otro o buscando hacer un enlace ¿no? entonces este así es de gandalla la materia ¿no? este bueno vamos a hacer un recordatorio la materia está conformada por moléculas o sea lo grande está formada por moléculas las moléculas son átomos que se están reuniendo este y los átomos a su vez tienen sus protones neutrones y electrones que hay más ¿no? hay más este no quiero ponérselos pero hay más y este un átomo eléctricamente balanceado es aquel que el mismo tiene protones y neutrones entonces este existen mucho más características de ¿cómo se llama? de de esta cuestión ¿no? por ejemplo realmente si ustedes me dicen bueno profe la la materia dice usted que está conformada por moléculas y luego a su vez por átomos y a su vez por electrones ajá pero y no hay más arriba ah por supuesto que sí ¿no? entonces por ejemplo ya vimos los átomos los átomos componen moléculas las moléculas componen a su vez células por ejemplo en este dibujito las células componen tejidos los tejidos componen órganos un tejido óseo un hueso los órganos componen sistemas los sistemas componen un organismo un cuerpo un organismo componen una población una comunidad una comunidad un ecosistema pero para fines prácticos nosotros en la parte de ¿cómo se llaman? de electricidad automotriz nos interesa únicamente de nivel molecular hacia abajo ¿no? ya habíamos visto que los tres estados de la materia ya vimos el ejemplo pero me quise poner otro ejemplo porque nosotros ya en en los libros se maneja un cuarto estado de la materia habíamos dicho que el sólido es el que obtiene su forma sin necesidad de recipiente el líquido obtiene su forma de acuerdo al recipiente el gas ya habíamos visto pero también está el plasma y está un quinto elemento ¿no? entonces les pido por favor que me investiguen ¿cuál es ese quinto elemento que se está investigando y que me definan a qué se refiere la plasma ahí abajo en comentarios ¿no? entonces regresamos a su clase entonces habíamos dicho que materia por moléculas moléculas por átomos átomos por protones electrones y electrones ¿no? este ok vean ustedes un átomo por ejemplo cargado positivamente cargado positivamente significa que tiene más protones más cargas positivas que negativas por eso se dice que está cargado positivamente tiene más positivos y un átomo cargado negativamente es el que tiene más electrones en este caso tiene cuatro contra tres protones ¿no? entonces aunque a veces nos equivocamos pero pues es fácil ¿no? tiene más cargas positivas está cargado positivamente tiene más cargas negativas está cargado negativamente hay un fenómeno de cargas de los átomos en donde dice que las cargas positivas se repelen ya sean positivo con positivo negativo con negativo y las cargas y las cargas de diferentes cargas pues se atraen ¿no? entonces ¿qué es lo que pasa? lo que pasa con esto es que precisamente cuando alguien está más cargado positivamente y alguien está más cargado negativamente lo que hacen es atraerse pero si ambos están cargados positivamente pues se repelen o si ambos están cargados negativamente pues se repelen ¿no? esto nos va a servir muy bonito con la ley de Coulomb que aquí tengo una simulación aquí tengo unos chicos que están con sus pelotitas bien puestos y tienen ellos este sus unas cargas ¿no? carga 1 y carga 2 a la carga 1 lo que yo voy a hacerle es volverla negativa ¿no? una carga negativa le voy a poner más electrones este vean que el electrón no atrea a la a la parte neutra al otro muchacho le voy a poner que este ¿cómo se llama? carga eléctrica un electrón ¿no? entonces le vamos a ir a la empújale y tú empújale y entre más se acercan las cargas más se repelen miren hasta al chavito le cuesta aquí empujar porque las cargas iguales se repelen bueno vamos a cambiarle a positivos ¿no? a ver vean ustedes ahí que en automático están como chicos de secundaria por más que quieren quitarlo a sus cuates no se despegan cargas diferentes se atraen pero cuando la carga pongo dos positivos entonces otra vez se empiezan a a repeler ¿no? entonces cargas iguales se repelen vemos aquí ahí está cargas diferentes se atraen pero se atraen con fuerza ¿no? entonces este ese es con respecto a cargas eléctricas que es lo que estamos viendo ese es el fenómeno ¿no? entonces la tendencia es que si hay más positivos de un lado y más negativos se van a juntar si tienen ambos negativos se van a repeler ambos positivos se van a repeler ¿no? entonces cuando un átomo le hace falta electrones va a pedir electrones ¿no? porque está más cargado positivamente de alguien que está más cargado negativamente se van a unir este hasta que estén los dos iguales vean cuando las cargas y eso ya no lo puse pero cuando las cargas se equilibran en los dos átomos ya nadie se pelea ¿no? ya o sea en la lucha de ¿cómo se llama? de atracción y repulsión pues ahí está ¿no? entonces ahí está el fenómeno entonces dice cuando un átomo tiene excesos electrónicos dice que está cargado negativamente cuando un átomo le faltan electrones dice que está cargado positivamente corriente eléctrica es un flujo de electrones de un átomo a otro o sea el hecho de que este electrón pase a esta órbita porque a este le faltaba uno y a este le sobraba uno a esa parte de que el electrón brinca de un átomo a otro átomo se le denomina corriente eléctrica ¿no? y es el flujo de electrones de un lado a otro entonces este lo podemos ver déjenme ver si aquí está ah no lo podemos ver también con este otro fenómeno déjenme poner el reset aquí voy a utilizar dos globitos vean que los dos globitos este están como cuates cuando este están relajados todavía no se echan sus drinks los drinks vendrían siendo las cargas eléctricas ¿no? los cargan de energía pero vean lo que voy a hacer con este globito es que lo voy a tallar con una tela para que adquiera cargas eléctricas y entonces voy a acercar el otro globito que no está cargado y ¡oh! lo atrae ¿por qué lo atrae? porque este no estaba cargado y este sí estaba cargado ¿no? entonces lo volvemos a cargar lo jalamos y se atraen uno tenía exceso y otro le faltaba ahora veamos dejemos este globito por acá y ahora vamos a que este también lo vamos a cargar y se repelen ¿por qué se repelen? porque ambos ya están cargados ¿no? entonces si ambos están cargados este ya no se pueden atraer ¿no? ambos tienen exceso de cargas ahí está ¿no? déjenme ver qué me hace falta para ustedes ¿no? ahí estamos entonces este ok entonces vamos a el tema de circuitos eléctricos ok definiciones un circuito eléctrico es un es una trayectoria cerrada de un flujo de corriente existen básicamente dos tipos de circuitos circuitos generadores los que producen circuitos receptores los que este consumen ¿no? y esos los receptores pueden estar en paralelo serie pues realmente todos ¿eh? o sea este en cuestiones eléctricas automotrices pues nada más hay un generador hasta hasta los de combustión porque vamos a ver con los este eléctricos que ya hay más los generadores también pueden ser serie paralelo fíjense que a este libro le hace falta este más detalle porque ahora por ejemplo un autoeléctrico tiene las baterías y las baterías ya no solamente es una es un banco de baterías que pueden estar en serie y en paralelo pero a su vez los generadores que pueden ser el generador por combustión el generador por frenado el generador por este hidrógeno el generador por energía eléctrica ya pueden estar entonces ambos pueden estar en serie en paralelo tanto generadores como receptores componentes de un circuito eléctrico básico fuente conductor consumidor y interruptor así lo llama no quisiera cambiarles de términos los que se van a la parte de ingeniería eléctrica e ingeniería electrónica y todas esas ingenierías mecatrónica autotrónica etc les dan otros nombres por ejemplo a la fuente que aquí ponen consumidor son elementos pasivos les llaman elementos pasivos y a las fuentes les llaman elementos activos así se llaman circuitos eléctricos pero aquí en electricidad automotriz los vamos a llamar un poquito más más relajadamente unos son fuentes y otros son consumidos entonces tenemos tres elementos ahí están nuestros tres elementos una fuente un interruptor una lamparita y un conductor entonces déjenme les presento este como se llama les presento a unos circuitos que tengo por acá y este para que veamos esos cuatro elementos que eran interruptor fuente consumidor y conductor ok entonces quien será mi fuente mi fuente será una batería no mi fuente la voy a poner bonito y bueno aquí la pongo es muy fácil y que más teníamos un cable que más teníamos el consumidor y que otra cosa teníamos el interruptor ¿sale? entonces el cable lo que va a servir es hacer la unión entre varios elementos ¿no? aquí lo ponemos déjenme mover este pues está medio seco ahí está pues cancan y el cablecito ahora le quiso del mal ahí está y ahí está entonces nosotros tenemos elementos fuente elementos de conexión que son los alambres un interruptor elemento de interrupción y un elemento de consumo vean que nuestra batería tiene la simbología también de esta la puedo convertir en símbolo o lo puedo convertir en físicamente ¿no? para que ustedes se den cuenta entonces cuando vean este simbolito es batería cuando vean este símbolo es interruptor y cuando vean este simbolito es lámpara ¿no? está un poquito feco mi lámpara si por ahí está ¿no? eh ahí está entonces déjeme pasar para acá mi circuito ¿ok? entonces ya vimos fuente interruptor consumidor conductor ok ahora en los comentarios ustedes me van a tener que decir en lo que aquí aparece que es la materia que es un elemento químico que es un átomo cuáles son las fuentes fundamentales del átomo así hasta la número 12 escribe cuatro componentes de un circuito eléctrico no sé si tengamos dudas hasta acá ok si no hay duda hasta acá nada más vuelvo a cerrar con mi circuito en donde pues ahí está mi circuito si yo lo cierro entonces debería encender mi lamparita entonces vamos a poderlo oh por dios que si encendió levanto el switch y se apaga mi lamparita entonces el switch permite el paso de la corriente eléctrica a un elemento que consume ¿no? ahí ¿sale? entonces ¿y cómo pasa la corriente? vean cómo pasa la corriente voy a poner mostrar un paso de la corriente ya vieron que hay electrones que los electrones dijimos que son los que se pasan de un átomo a otro átomo ¿no? son los electrones entonces yo cierro mi palanquita y los electrones se están moviendo se están moviendo y pasan por el conductor por el consumidor y gracias a ese paso hace que se genere una pues un fenómeno luminescente también calor o mecánico vean los electrones se mueven así se mueven de negativo a positivo ¿no? ahí está de negativo a positivo sin embargo en forma convencional nosotros diremos que se mueve de positivo a negativo es una cosa rara pero así nos solicitan ¿no? que los electrones van de positivo a negativo sin embargo este es el movimiento ¿no? entonces este ustedes pueden hacer las pruebas con este circuito aquí está la liga del circuito pueden ponerle por ejemplo este pueden ponerle un perro ¿no? una mano un lápiz un borrador un cable este aquí está ¿no? a ver ¿qué pasa si yo le pongo un perro aquí en medio ¿no? si en lugar de voy a detener mi interruptor y le quito un elemento consumidor ¿no? habíamos dicho un elemento que consume y le pongo un perro ¿no? a ver ¿qué pasa? ¿qué pasaría si yo pongo un perro ¿no? este vamos a ponerle un alambre ahí está vamos a meterle 12 volts a un perro ¿qué va a pasar? ¿qué pasa cuando yo ponga yo esto? el perro vean ustedes que bueno ahí está mi circuito eléctrico ahí está el perro pero el perro también se comporta como una resistencia ¿no? una resistencia ¿de cuánto? vamos a ver este bueno no me dice aquí de cuánto pero bueno ¿qué va a pasar? ¿qué creen que pase? comentarios ¿se chichinará el perro prenderá el perro no pasará nada este comentarios y pueden hacerlo con un lápiz ¿no? también con una mano si quieren ¿qué pasa cuando alguien pone su mano en una batería le pasará lo mismo con el perro pasará lo mismo con un lápiz ¿no? ¿qué pasa si yo pongo por ejemplo un borrador fluirá los el circuito fluirán los electrones comentarios y hagan pruebas chicos entonces estoy a punto de de hacer contacto con el perro pero mejor eso hagan ustedes y me dicen que sucede ¿no? seguimos entonces circuitos en serie y en paralelo ya dijimos que pueden ser tanto fuentes como circuitos consumidores o pasivos y entonces el objetivo es que sepamos de qué se trata esos elementos ¿no? entonces para ello vamos a ir a corrientes entonces déjenme ver con circuitos eléctricos espérenme tantito porque ya me estoy perdiendo esta parte circuitos tres circuitos dos circuitos uno ahí entonces este bueno habíamos dicho este perdón habíamos dicho que las cargas es lo que decíamos las cargas los electrones se mueven del negativo al positivo si ya lo habíamos visto en la simulación pero sin embargo nosotros vamos a decir que van que la corriente va de positivo al negativo ¿no? corriente va de positivo al negativo ¿ok? entonces aquí las cargas son es una propiedad eléctrica de las partículas atómicas los electrones se miden en coulombs ¿va? la corriente eléctrica por lo tanto es la velocidad de cambio de carga respecto al tiempo y la corriente eléctrica se mide en amperes ¿ok? ¿cómo podemos calcular la corriente eléctrica? pues a través de la siguiente fórmula corriente es igual a la derivada de la carga con respecto al tiempo o sea el cambio de cargas el cambio de electrones con respecto al tiempo es decir si vienen muchos electrones si ve un solo trancaso es una corriente si viene un electrón tipo dependiendo del tiempo ¿no? ok tenemos dos tipos de corriente una corriente directa que no cambia su valor con el tiempo y una corriente alterna que va cambiando sus valores conforme pasa el tiempo ¿no? esto es importante conocerlo antes cuando nada más eran autos de combustión únicamente utilizábamos la eléctrica pero ahora como son carros que hacen transformación de la corriente eléctrica a la alterna para tener más potencia en los motores eléctricos pues ya tenemos que conocer esta otra más entonces corriente directa no cambia su valor con respecto al tiempo y corriente alterna cambia su valor conforme pasa el tiempo aquí están las definiciones corriente directa permanece constante corriente alterna varía senosoidalmente con el tiempo ¿no? entonces cuando fluya sin sentido nosotros le ponemos una flechita cuando fluye en sentido contrario a la corriente entonces le ponemos signo negativo ¿va? este bueno aquí podemos hacer varios ejercicios pero lo más importante es que nos vayamos a el circuito el circuito que está aquí entonces ya vimos lo que es corriente directa corriente directa es la que no no cambia su valor en el tiempo ¿no? tenemos 12 volts estará 12 volts siempre claro la batería de los carros de combustión anda entre los 12 13.5 en los autos eléctricos las baterías son de 12 24 48 para obtener más fuerza ¿no? simbología de la batería aquí la tenemos positivo o negativo el simbolito pues es el mismo ¿no? y ok pues vamos a ver circuitos en serie bueno entonces nos regresaremos con el el este el experimento macabro que queríamos hacer con el perro propiamente tenemos que quitar al perro nos vayan a acusar de 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 que no queremos a los caninos entonces lo que voy a hacer es ahora voy a hacer un circuito serie un circuito serie este significa ya me perdí aquí ajá un circuito serie significa que voy a tener una fuente una batería un interruptor y dos elementos que consumen conectados entre sí a través de un nodo un nodo de ellos ¿no? entonces vamos a hacerlo creo que ok bueno en algún momento tendré que hacer las pantallas más chicas entonces vamos a poner los dos elementos que consuman entonces aquí voy y busco una bombilla y busco dos bombillas ¿no? o sea la idea es este propiamente poner dos elementos que compartan su este un poquito así y un poquito así para poderlos conectar que compartan un mismo nodo nodo se le denomina donde se intersectan dos elementos por ejemplo aquí hay un nodo entre la batería y el ¿cómo se llama? el interruptor aquí hay otro nodo entre el interruptor y el cable ¿no? entonces ahí estamos después metemos otro más que es este vean aquí este es el nodo que yo hago referencia este es el nodo que comparten ambos elementos y este ahí tengo un circuito cerrado donde va a circular la corriente eléctrica y dos elementos en serie vamos a ver qué pasa ¿creen que encienda? este vamos a ver ok si encienden este y los electrones vean el movimiento de los electrones ¿no? pasan por uno luego pasan por otro y encienden vean la velocidad del electrón no sé si notaron con respecto a lo anterior voy a a poner un un tercer este voy a quitar el interruptor voy a poner un tercer elemento en serie ¿no? no nada más pueden ser dos elementos pueden ser más elementos en serie miren ya me quedó más bonito uy espérame ese muchacho se pone difícil así ahí y vamos a poner otra bombilla ya me está gustando este simulador es muy fácil de entender y voy con cable cable conecto otro ahí está cable conecto otro ahora mal dormido ahí está listo ¿qué va a pasar? velocidad de los electrones de las cargas ¿qué va a pasar? van a encender igual ¿qué dicen chicos? a la una a las dos va a ser igual va a ser mejor más rápido más lento las cargas vean ustedes tres elementos conectados en serie y lo que hemos observado es que las cargas se mueven más lentamente y al moverse más lentamente circulan más lento dentro de los elementos que consumen y a su vez estos hacen que enciendan menos ¿ya vieron que se están encendiendo menos? vamos a abrir otra vez el switch y vamos a poner un cuarto elemento un cuarto elemento consumidor o otro foquito ¿no? pregunta ¿va a aumentar o va a disminuir la corriente eléctrica? para el switch eléctrica apuestas va a disminuir vean que estas son la intensidad de la lamparita la intensidad se hace menor entonces las cargas les cuesta muchísimo ¿por qué? porque tienen que pasar con este elemento lo encienden luego regresan otra vez tienen este otro entonces es muy difícil este ¿cómo se llama? pasar por estos elementos a esto se le denomina circuito serie ¿no? ustedes pueden ver ah pues el circuito serie es mucha font porque finalmente hace que los electrones se muevan más lentamente sí pero en algunos momentos eso nos puede interesar o no o es necesario diseñar circuitos donde los electrones se muevan lentamente y cuando queremos que se muevan lentamente tendremos que poner circuitos serie ¿no? entonces dejamos a un lado el circuito serie y esto es lo que sucede circuito paralelo vean que el circuito paralelo tiene la misma fuente mismo ¿cómo se llama? mismo interruptor pero ahora las lamparitas tienen se conectan los nodos de ellas en forma paralela ¿no? cada una de ellas este y vamos a ver entonces nuestro super simulador nuestro super simulador lo que nos dice es bueno vamos a quitarle aquí si no hacemos chiras vamos a poner dos lamparitas vamos a quitar este quitar este y este vamos a dejar estos fotitos para afuera no se nos rompan aquí están y entonces en lugar de compartir un nodo ambas lamparitas lo que se va a pasar es que van a compartir dos nodos en lugar de uno van a compartir dos nodos entonces me apuro a alambrar esto porque si no se me va todo el video en alambrar este aquí ¿no? vean que aquí están compartiendo un nodo estas dos lámparas y aquí ya están compartiendo otro nodo entonces paralelos cuando comparten dos nodos los elementos ¿qué creen que pase? eh ¿cómo van a caminar estos electrones lentos rápidos igual ¿cómo van a encender las lamparitas igual rápido más intenso menos intenso echémosles echémosles fuego y dice ah caray echémosles fuego ahí está ¿qué ven de diferente? mayor velocidad de los electrones por dios que sí recuerden que eso es un movimiento de electrones esto es la forma convencional en la que nosotros ponemos me gustan más los electrones para que vean el fenómeno en estas lamparitas que no hay los electrones no se mueven ahí están sin conectar pero vean la intensidad ¿no? la intensidad de cada uno de los este ¿cómo se llama? de los elementos que consumen este es mayor por esta razón se utilizan mucho en los circuitos ¿cómo se llama? los circuitos paralelos porque permiten un mayor flujo de corriente en ambos sentidos ¿no? fíjense que no no les mostré un fenómeno que pasa con los paralelos este con los series miren vamos a hacer un experimento aquí espero se pueda y voy a cortar a ver si es cierto voy a cortar y vean que corté la conexión pero el foquito sigue funcionando aunque este lo corté este sigue funcionando ¿no? lo pongo otra vez y ahí está cuando yo aplico un corte el otro sigue funcionando ¿no? ¿qué pasa si el otro lo corto? vamos a ver un mango si se vuelve ¡ah! el otro sigue funcionando o sea que realmente no dependen uno de otro aunque ya me brinqué al paralelo voy a regresar al serie ¿no? voy a abrir mi circuito para que no haya broncas de que se queme algún elemento voy a quitar esto y voy a quitar este también y voy a ponerlos aquí los dos puntitos ok listo ya que ustedes tienen experiencia en circuitos me tienen que decir cómo van a encender estos circuitos estos foquitos cuál va a ser la velocidad del del flujo de los electrones y cómo va a ser la intensidad de encendido de estos cerramos circuito mucho menor recordarán que estas rayitas eran más altas en los otros ¿no? ahora algo que no les había explicado es qué pasa si yo rompo el alambre aquí la conexión seguirá funcionando este conforme igual que el paralelo echemosle el crank ¿no? ahí se acaba el circuito ¿por qué? porque ya no hay forma en que los electrones circulen alrededor del elemento ¿no? en el otro en el otro sí porque se cerraba uno y quedaba el otro pues este este es el el simulador de circuito serie paralelo y lo regresamos al muchacho a descansar entonces ya vimos lo que es circuito serie circuito paralelo este y hay una combinación podemos hacer una combinación vean ustedes acá una combinación de circuitos en donde este podemos poner unos en serie y otros en paralelo pero ¿qué creen? eso corresponde a su práctica yo lo voy a hacer para el primer circuito ¿no? entonces me regreso voy a hacer el primero ¡ojo! y y eso es una pregunta de casi examen ¿este y este están en serie? no porque aparece este otro elemento realmente este está en serie con estos dos no solamente con este es con estos dos ¿si estamos de acuerdo? estos dos están en paralelo y este está en serie ¿por qué digo en paralelo? vean ustedes la forma de conexión comparten los mismos dos nodos comparten ellos y aquí están compartiendo dos nodos y este nada más comparte un nodo pero con estos entonces vamos a hacer este circuito rápidamente déjenme ¿cómo se llama? poner nada más el el elemento que vamos a estar conectando algo así vamos a ver el circuito ahí está es un un poquito arriba estos dos deben estar en paralelo paralelo que significa que deben compartir los mismos dos nodos ahí está y este vamos a ver si esto hace el este el simulador le vamos a poner su medalla ¿no? ahí está un poquito estos dos focos están en paralelo y me falta este otro más ahí está ahí está ven un poco el hueco ahí está podemos ponerlo muy bonito pero nos vamos a tardar este poquito quedó destruido vamos a echarlo a la basura al pobrecito vamos este ajá ahora díganme escucho ¿qué va a pasar? velocidad de la corriente intensidad en cada foco ahí abran sus apuestas esto es más emocionante que la E-Liga MX de fútbol este todos van a encender mucho ¿cómo van a encender? veamos switch cerrado oh caray este enciende mucho más que estos dos estos dos tienen la misma luminosidad pero este se ilumina mucho más ¿qué está pasando ahí? explíquenlo en los comentarios y díganme por qué este enciende más si debería encender todos iguales ¿no? puesto que están en serio ¿no? entonces este acepto comentarios ahí abajito del del video en el video y este pues ahí queda el circuito ¿no? ¿qué pasa si yo estoy de maldoso y corto esta línea ¿seguirá funcionando el circuito? o se cortará el flujo de corriente vamos a darle ¿no? el flujo de corriente sigue funcionando y si corto este otro más igual entonces esta es una característica de los circuitos mixtos ¿no? entonces a ustedes les toca hacer el otro circuito mixto que aparece que aparece ahí en en esta parte ¿no? en la rama ¿no? entonces aquí tenemos una rama y tenemos rama A y rama B entonces este perdón hay que hacer esta práctica para el día de hoy con este simulador y responder estas preguntitas ¿no? la práctica la hacen ustedes en casita este y nada más me ponen las respuestas en el video ¿no? no tienen que presentarme la simulación ustedes pueden hacer la simulación ya vieron o si le regresan un poquito al al video este podrán ver en donde se está haciendo la simulación aquí está ahí aparece para que lo cheque ¿vale? entonces pues es por el día de hoy es todo las dos unidades el día la próxima clase veremos el capítulo 3 amperaje voltaje y resistencia no se me conflicten